El Cielo de Cín de Buenos Aires A gris a las villas de cartón Juanito Laguna es la niñez De ese color, de ese color, de ese color Arrorro mi sol, todos los niños Traen bajo el brazo un sueño par Mundo prometido a su candor Que su candor de niño y juan Lo entenderá No se me vaya a dormir Buenito del sueño par Que al sueño del niño pobre Lo vela la soledad Yo, 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 que no hay harina Y si te duermes vendrá No se me vaya a dormir No se me vaya a dormir No se me vaya a dormir